El Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del municipio de Facatativa ha desplegado diferentes actividades de prevención encaminadas a erradicar la violencia escolar en las instituciones educativas del municipio a través de charlas de sensibilización dirigidas a docentes, padres de familia y estudiantes de los grados de sexto a once, con el fin de dar a conocer rutas de atención a seguir si se llegará a presentar este tipo de situaciones que afectan la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, logrando de esta forma que el interior del respeto y la tolerancia a fin de que sea reflejado dentro de las instituciones educativas. Gracias por ver el video.